¡Hey! ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a esta una canción, aquí está una reacción, estamos en el capítulo número 5 de lo que sería, eh... Yo-Yo's, tercera parte, señores, eh, no sé qué pedo con él, porque mira, si me hago una... así como que brilla un chingo, no sé, pero es que... No, no te brilla, pero pues... Miras afuera y no se ve que esté como que... anaranjado o algo, si se mira blanco, blanco, blanco con fuerza, el día está culerísimo, y lo peor es que ahorita tengo mandados que hacer afuera y en bicicleta, así que... Vamos a ver qué tal, señores, vamos a prender aire de una vez, y... vamos a reaccionar a este capítulo, pero antes quería decirles una cosa, que es que, perdón por no estar haciendo reacciones, primeramente, ya que... Pues he estado en días de, ya, de calificaciones, he tenido muchos proyectos, y como no tengo clases, eh... presenciales, los tengo en línea, pues no dejan de poner como mil proyectos por materia, y me tienen hasta la verga, ¡y me miro muy brillante! Parece que va a ser la reacción, pero no sé, pero puedo que... Oye, señores, con esto es que, pues, no me queda de otra, tengo que estar echándole mucho a eso, y estar haciendo mis cosas naturales que hago fuera de casa, entonces no me da para todo Puedo dejar de ser las cosas que hago fuera de casa, pero la verdad, no, no quiero dejar mi vida cotidiana, entonces, quiero darle su tiempo a todo, quiero darle su tiempo también a reaccionar, de perder un día sí, un día no cuando son así difíciles, pero pues... No quiero que pase de ahí, entonces, aquí le traigo un capítulo, señores, le traigo un capítulo de yo-yo, se voy a tratar de mañana, se sirve la reacción, también el capítulo número 7, vamos a ver qué tal Si no, nada más que decir, señores, vamos con la reacción, ahora sí Eh, yeah, perdón, eh, es un morrito No gusta mucho, ¿cómo es que Joseph le copió el outfit a esos cabrones? No, 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 no Ay, no lo van a ayudar los... Yo-yo amigos, pero, pues... Vamos así con violencia, que te... Hahahaha, Hahahaha, LOL Bueno, pues, ¿qué te digo? Loco, y luego? O sea, sí debe confiar en que lo logrará, pero también debe estar pendejo, porque al confiar que lo logrará... No toma en cuenta eso Vato pendejo, la verga Ya huevo, ya huevo Si me la vean muy De venir, pero Como yo, yo dije que igual Y si se lo comen la verga, no por Caerlo del palo Yare yare dase Es una mujer Cabron Ya se lo comen la verga Hay También seres Raros Oh, será un stand Loco Que eso me debe decir un stand Que pedo Ya no pueden confiar en nadie También por lo mismo Pero nada, no lo creo Está bien Está bien Emputado Pichimorra Está castrosta La morrita La típica del salón Que está chingui chingui Es que le hace como que Muy chingona Pero pues Ya la cago mucho Huele a que este puede ser Se imagina que hay capitancia Es que huey Mira huey Es como que A ver, ¿Quién se lo salió de stand aquí? Está muy llamatío Que es él No se permite fumar Es que sí huey Tiene, tiene potencial Me gusta Me gusta Voy a echarse con las poses Una acá parada La otra acá como planada Así, puto Ahí está Ay, ¿Cómo sabes que fue el que Eligió la fundación de Speedwagon Para pasar Loco Loco Ok O sea, sí Se asomó para en plan Todos lo hicieron Pues todos los que tienen stand Es una manera de descartar A alguien después de todo Ahí está Oh, pues Siempre contra la más castrosita O sea, la más fast Lo que le están Está perrón Pero pues tiene que haber agua de huevo O Tanto respirar El oxígeno normal No, no es como que haya exígeno Anormal No, no es como que hay exígeno anormal No, no es como que hay exígeno anormal ¡Ay, qué rico! ¡Cuál mar puto! ¡Eh, pichimamona de estar! ¡Ándale, pendejo! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Loco! También tiene... Camuflagio, qué pedo, güey. ¡Ah, qué bien! Pero... No me va a dejar mover. ¡Hostia, güey! Tocó fondo, neta. ¡Ahí están los cabrones! ¡Hostia, güey! Me encanta muchísimo como es que el stand saca su bobo, güey. ¡Qué presión, güey! ¡Ah! ¡Ah! El lugar de desesperación. Una frustración está en el agua y no puede salir, ¿sabes? Si uno se desespera así, si uno es real. Sin que nadie te chingando y me quédate ahí, güey. ¡Ah! ¡Qué placuazón se dio eso, güey! ¡Loco! Sí, lo que estaba pensando, se lo está cortando de la llegada. Y luego, ¿qué está pensando? ¡Ajete! ¡Verdad, güey! Si están, está súper peros. Si están en el... Si están en su... En su ambiente, vamos a decirle, pero pues... No es como que sea muy común estar en su ambiente, eso tampoco. ¡Dios! ¡Dios! La morreta está en plan de... ¡Eh, qué pedo! Bueno, es que sí, pero... No sé si está re esto, ¿no? Vamos a ver qué espera este cabrón. Vamos a ver qué tal... ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco! ¡Oh, imagínate! ¡No! Se te rinaba cuando acabara contigo... Dicen que hay personas que cuando mueren... Orinan o... Cagan incluso. Y ahora... Va a ser el mismo... Tenía un plan B si moría. Oh, puse bombas... ...que... Loco, no los dejan en paz en ningún momento, en ningún tipo de, en ningún tipo de, ¿cómo se dice? Me fue la palabra, de transporte. Y se acaba, y se acaba uno, ¿se acaba o no se acaba? No, sigo, sigo. ¿Qué hora? Es un buen precio. Ah, no, que vi algo entonces. ¿Qué viene? ¿Y ese barcote? ¿Esa es la ayuda o qué? ¡Loco! A ver. Es que siento que es un enemigo. Ah, qué pedo, ya, ya, ya. Ah, enfocame. Es que si hago esto todo así, como que sí me puedo ver bien, pero pues no sé. El caso es que siento que es un enemigo de esos que, la mapa de llegar a un lugar a otro, ¿sabes? Es como que tiene que estar ahí, nada para estar ahí, que vale madres full, que ya nunca lo vamos a volver a ver. O, un pasado de él no vamos a... O mejor dicho que, al recordar algún personaje, no vas a decir, mataste a mi hermano, y que mi hermano era ese que acabas de matar, y de... Y que no vamos a recordar nada de eso. O sea, es un personaje X. Pero el simple hecho de que sea... Güey, yo quiero que no me mire tan brillante. El simple hecho de que sea Yo-Yo lo hizo ver tan épico, no sé. O sea, es que está muy brutal esto, me encanta. Y, gente, como les decía, déjenme de likes para seguir mañana el capítulo de Yo-Yo. Voy a ver si me desvelo esta noche un poco porque, como les digo, ahorita voy a salir, voy a llegar haciendo tareas. Ya en la noche, madrugada, yo creo que voy a hacer el capítulo de Boruto que les debo, que salió hoy, creo. O ayer, o hoy, no sé. ¿Cuándo salen los domingos? No sé, son lloran los domingos. ¿Qué más? Nada más, creo que lo único que me falta es el capítulo de Boruto, el capítulo de Yo-Yo es de mañana. Y creo que mañana, pues, va a salir también el The God of High School, así que vamos a ver qué tal, señores. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Mi canal, ahorita están sus mejores y me sigo viendo brillante. Bueno, gente, voy a ver toda esta madre, así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Y si me traigo, adiós. Los amo muchísimo.